Buenos días. Es preguntarte por Julio... Anabel Pantoja sigue sin hablarse con su prima Chabelita tras la entrevista en la revista Lecturas. Isa Pantoja rompió su silencio sobre la adicción de su hermano Kiko que le ocultaron. Unas duras declaraciones que no sentaron nada bien ni a Anabel ni a la familia Pantoja. Tú sí que eres un apoyo emocional muy fuerte para ella, que ya no lo consideras. Bueno, eso es preguntárselo a ella, ¿vale? Pero Anabel no guarda rencor y en exclusiva para nuestras cámaras nos ha contado que está abierta el diálogo con su prima. Nada, no. Yo lo único que le digo siempre es que cuando llegue a los sitios, a los destinos, que me avise de que está bien. Sé que está con Anet, tengo también su número y lo único que quiero es que cuando venga nos veamos y podamos hablar bien, tranquilamente. La prima de Isa Pantoja también ha querido aclarar el estado de salud de Chabelita, tras aparecer en Instagram con la cara visiblemente hinchada en su viaje a Colombia. ¿Cómo se encuentra tu prima tras ese virus que ha pillado, que se la veía más hinchada en los stories de Instagram? Sí, pero porque tenía un herpes labial, creo. Bien, bueno, yo la veo como vosotros en... Esperamos que a la vuelta de este viaje ambas se reencuentren y puedan solucionar una vez más sus problemas familiares.